¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Suerte era el nombre de una bruja malvada y cabrechosa. Tanto daño hacía con sus hechizos, que todos tenían miedo de que la mala suerte pasara siquiera cerca de sus casas. Constantemente trataban de esconderse de ella, ocultándose en cualquier lugar. Pero una noche, un joven decidió salir a su encuentro. Cuando la bruja lo vio llegar tan decidido y valiente, le preguntó sorprendido, ¿A dónde vas, joven? ¿Qué acaso no tienes miedo? Es que voy en busca de una bruja. La buena suerte. Respondió el muchacho. Te equivocas, dijo la bruja. Yo soy esa bruja, pero me llaman la mala suerte. Esa que tú dices no existe. ¡Ay, hombre, claro que existe! Le dijo el muchacho. Simplemente no eres tú. Debe ser otra que se llama muy parecido a ti. Suerte era una bruja solitaria. Y como buena bruja solitaria, estaba segura de que no había ninguna otra en toda la comarca y menos con su mismo nombre. Así que insistió. Entonces tienes que estar buscándome a mí. A la mala suerte. Que no, respondió obstinado el joven. ¿Has oído acaso a alguien que busque a la mala suerte? Por supuesto que no. Yo busco a la buena suerte. La bruja se molestó un poco, pero segura como estaba de que se trataba de ella, decidí investigar. ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? Preguntó. No la he visto nunca, pero es fácil. Dicen que hace cosas buenas. Yo también puedo hacer cosas buenas. Mira, dijo la bruja y convirtió una piedra en una sabrosísima manzana que le ofreció al joven. No es solo eso. La buena suerte protege a quienes la encuentran. Yo también, dijo la bruja, al tiempo que le daba un golpe al hombro del joven para apartar un escorpión que estaba a punto de clavarle un aguijón. Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que el joven comentaba, la bruja trataba de convencerlo de que era ella quien buscaba. Cuando llegó la hora de separarse, el joven le dijo. Casi me has convencido, pero hay una cosa más. La buena suerte siempre espera a los que la buscan. Yo también lo haré. Vuelve mañana a buscarme. Se despidió la bruja. Y aunque la bruja siguió haciendo de las suyas, cada noche volví a esperar al joven. A veces cambiaba de sitio, o de forma, o de ánimo, o de color. Pero siempre estaba allí, esperando al joven. Y a quienes se atrevieran a salir a buscarla, para quienes la buena suerte siempre ha reservado sus mejores cuidados y regalos. Seamos muy felices siempre.